Venga chiquichá, la cumbia con chiquichá, cumbia, sabrosa, suéltala, cumbia, se llama, negro yo soy, negro me llaman, cumbia, que cosa, negro yo soy, negro me llaman, que cosa, negro yo soy, 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 Bendito Dios, ¿qué es lo que hago? Bendito Dios, ¿qué es lo que hago? Así Hasta mi madre me ha abandonado Y hasta mi madre me ha abandonado ¿Qué cosa? Hasta mi madre me ha abandonado Cumbia 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 Fue mi negro, denle ese tambor Venga los tamborcitos Fue 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 Sabor, sabor, sabor Ahora Unido cumbia 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 Negra yo soy, ¿eh? Cumbia Ya viene conjunto Conjunto navegante Ya viene Suéltala Como dice Sabrosa Suéltala Negro yo soy Negro me llama Rosa dulcita Ahora Ahora Como dice, dice, dice ¿Qué es lo que hago? Bendito Dios ¿Qué es lo que hago? Que hasta mi madre me ha abandonado Que hasta mi madre me ha abandonado Negro yo soy Y he de seguir ¿Qué cosa? Con mi color hasta morir Con mi color hasta morir Con mi color hasta morir ¡Nooo! Sabrosa La música directamente desde Colombia Se llamó y se tituló Negro yo soy Seguimos adelante Fondo Música Borracho en la discoteca En la patilla